La bandera de la Cámara En la bandera argentina, como abanderado Tomás Calvo Francín, de sexto año C. Como escuelas, María Belén Napal, de sexto B y Martina Laco, de sexto A. En la bandera bonaerense, como abanderada Valentina Brau, de sexto año B. Y como escuelas, Valentina Verón, de sexto A y Juan Cruz Medivo, de sexto C. Llevan la bandera papal, como abanderada Sofía Arcer, de sexto año A. Y como escuelas, Agustina Villar, de sexto año C. Y Juan Cruz Achetti, de sexto año B. Ordenados, los invitamos ahora a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Ordenados, los invitamos ahora a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Ordenados, los invitamos ahora a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Hoy mundo se entere de semejante acontecimiento. Fue en 1816 cuando el país alzó la voz y se hizo oír al otro lado del océano. Muchos años habían pasado desde que los conquistadores españoles dejaron sus huellas en este territorio. Nuevas pisadas habían recorrido estos caminos. Muchos pueblos iban creciendo distantes y cientos de hijos nacían agrandando los mismos. El mapa tomaba otra forma, pero no era nuestro. El sentido de propiedad impulsó a los criollos a reunirse en un congreso y Tucumán fue el lugar elegido. Pequeño, lejano, pero con una belleza natural que justificó el sacrificio del viaje. Todos querían ser independientes para darle sentido a su libertad, para pensar que valía la pena echar raíces en esta tierra sintiendo la propia. Pasaron muchos años desde aquel 9 de julio de 1816. Este 2013 amplía el sentido. Es por eso que los alumnos del segundo B y quinto C representarán parte de los hechos vividos aquel lejano 9 de julio. Gracias. 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 en la independencia de la patria. Esta vez es sobre el 9 de julio y la casita de Tucumán. A ver, chicas, pensemos un poco. Nosotras eso ya lo sabemos. Acá tenemos un libro. Por ahí esto les puede servir. En la época colonial, allá por el 1800, los españoles andaban en nuestras tierras, pero en 1810, un grupo de criollos se reunió en el Cabildo y dio el primer paso. Somos libres. ¡Viva la patria! Así se repartieron nuestras primeras escarapelas. Que crezca, que crezca, que crezca en mi patria. Cuando hay pan sobre la mesa, crezca en mi patria. Que crezca, que crezca, que crezca mi patria. Para que todos tengan aquí un lugar. Que crezca, que crezca, que crezca mi patria. Para que todos tengan felicidad y paz. Cuando se construyen casas, crezca mi patria. Cuando se abren escuelas, crezca mi patria. Cuando estamos muy unidos, crezca mi patria. Cuando crecemos todos, crezca mi patria. Fueron pasando los años. Había muchos cambios. Ya teníamos bandera, escarapela, himno. Íbamos camino a ser nosotros mismos. No había más esclavos. Pero los problemas seguían. Porque los españoles no se querían ir de nuestras tierras. ¡Gracias! 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 Algo distinto se estaba gestando. Muy lejos de Buenos Aires, en Tucumán, se estaba preparando un congreso. Resulta que cuando fue la Revolución de Mayo, no dejaron ningún papel firmado que dijera que los criollos echaban a los españoles. Así que para Tucumán comenzaron a salir todos los diputados. Nadie se podía perder este acontecimiento. A caballo, en carreta, no podían perderse esto. Por todo lugar, esos quieren ser cada turno mal. En cambio, a que... A que... A caballo, a que... En cambio a que... Y viene por ti, y viene por allá, por todos los caminos, por todo lugar. Y yo quiero llegar a tu comando y para dónde está la muerte, hasta la noche, hasta la noche, hasta la fe, hasta la fe, hasta la fe. Los congresales reunidos en Tucumán no estaban solos, porque el General San Martín preparaba un gran ejército para expulsar a los españoles. Además, Manuel Belgrano estaba luchando también contra ellos, y los gauchos defendían con su vida en nuestras tierras. Valía la pena tanto sacrificio. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de muchos días de largo camino, los congresales comenzaron a llegar de distintas partes. Deseaban que ese congreso termine con las guerras para bien de todos. Se reunieron por varios días todos los congresales. ¡Gracias! De todas las provincias se reunieron Y conversaron y discutían algo más Por qué querían, por qué anunciaban Discutían y discutían sobre qué forma de gobierno iban a elegir. Sí estaban de acuerdo en firmar el acta de la declaración de la independencia para terminar con la relación con España y de cualquier otro país extranjero. Ahora sí, todos se enterarían que habíamos logrado la independencia. Así se firmó el acta en 1816. La independencia no propone. ¿Cuántas cosas pasó a los de seis años? Son las mismas que tengo yo, seis. Chicas, estaba pensando, ¿escucharon bien la canción que nos dejó el Señor? ¿Cuál? La que nos enseñó a hacer una música para trabajar en estos días. La escuchamos, así nos vamos a cantar para ese mensaje que nos deja. Y de saber que con esfuerzo, coraje y fe, las cosas más difíciles de poder. Son las mismas que nos dejó el Señor. Son las mismas que nos dejó el Señor. Son las mismas que nos dejó el Señor. Y América canta. La canción de un hielo de libertad. Va cruzando los cielos nuestra calice. A caro liberado que busca amor. ¿Quién encontrará mamá? ¿Quién encontrará mamá? El idioma imaginado y el abrador. En el llanto materno la encontrarás. En los ojos del niño que busca amar. En la sangre millera. Y en la plena lluvrea. Y en paz. Canta, mujer, que es que no va Que en ella la primavera Al muro del mapa Que América canta Al sin un tiempo De libertad Al sin un tiempo De libertad Al sin un tiempo De libertad Qué hermoso que fue, chicas No había prestado atención La libertad es como la primavera Que fue logrando nuestro mapa de Argentina en América A veces, en la casa de todos los días Podemos escribir cosas nuevas ¿Se dieron cuenta? ¿Y ahora? ¿Somos un país independiente? Sí ¿Cómo lo sabemos? A ver, Fiore, respondele vos que es la culpa Ya se los cuento ¿Lo hace好? También no hay que ser A ver, se va A ver, se va La libertad es de un millón más llegada, la libertad nos hace un beso su familia, la libertad nos hace un beso su familia. Hola, doctora. Hace 10 días tienes feo y no duro. A ver. Sí, mamá. Es un virus. Ya va a mejorar. Pero deme algo. Hace 10 días que no duermo. Querida, tranquila. Ya se le va a pasar. Hola, doctora. La libertad es el camino. Hace. Somos independientes porque nadie nos manda. No, somos independientes porque como pueblo podemos elegir a quien queremos que nos gobierne. La libertad es el camino. Hace 10 días. Y crecimos a quien le pongo a mis pensamientos. Uy, mirá lo que dice Tomálo. Poner en la camiseta no lo gusta. No lo gusta porque son aburridos. ¿Por qué? Son lindos para mí. No, no. No, no, no. Son iguales a los del otro club. Bueno, si no estás de acuerdo, podrías proponer lo que te parece mejor. Dale, todos vamos a poder poner a tus colores para la camiseta. Y, Rami, vamos a escoger los colores. No, vení, dale vamos. Bueno, está bien. Dale, vamos, Rami. Somos independientes porque podemos pensar, discutir, opinar, sentidas, distintas y respetables. El amor a la vida, la responsabilidad. La cultura, el trabajo, la seguridad, la paz, la libertad. La libertad, la honestidad, la soberanía, la justicia. Y la paz, la libertad. Somos independientes porque tenemos una Constitución. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. ¡Aplausos! 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 Corazón de Madre Corazón de Madre Corazón de Madre Un maloso pueblo lleno de paciencia, hay un grito sabrano, igualdad. Sal, se quema el corazón, guardo la esperanza, no juremos, son más glorias, vas a morir, no hay tiempo para nada, abranos la puerta. Sal, se quema el corazón, guardo la esperanza, no hay tiempo para nada, abranos la puerta. Un sol brillante, para mí, para todos. ¡Oh, Argentina! ¡Oh, Argentina! ¡Oh! ¡Oh, Argentina! ¡Oh, Argentina! ¡Oh, Argentina! Este es tu pueblo, el que vos elegiste, habiendo sido otro el camino donde tenías que ir, pero vos elegiste quedarte aquí, en este país. En ese momento recién empezaba, era un país nuevo, y otros vinieron a vos a pedir tu protección, como San Martín, Belgrano, Saavedra. Y ahora somos nosotros los que venimos a pedirte lo mismo, a que nos des tu amor y tu protección. Por eso, ponemos a tus pies el mapa de nuestro país, para que nos sigas protegiendo, y nos cubras con tu mando protector. Y nos sigas dando tu amor de mamá, también te ofrecemos nuestras manos y nuestros corazones, porque sabemos que trabajando con amor, todos juntos, solamente así podemos lograr un país libre e independiente. ¡Oh, Argentina! ¡Oh, Argentina! ¡Oh! ¡Oh, Argentina! ¡Oh, Argentina! ¡Oh! ¡Oh, Argentina! ¡Oh, Argentina! ¡Oh, Argentina! Celebremos la independencia en nuestro país, pero también festejemos que, durante toda esta primera parte del año, crecimos y fuimos ganando autonomía como estudiantes y como comunidad educativa. Despacito, pero constantemente, de la mano de cada una de las señas Cada uno de ustedes puedo decir Sí, puedo leer y escribir con autonomía Sí, puedo terminar mis tareas a tiempo Sí, puedo pedir disculpas Sí, puedo equivocarme y empezar de nuevo Sí, puedo explorar para expresar lo que siento Y esta lista puede seguir por un buen rato más Porque los logros son muchos Lo importante es poder disfrutarlos juntos Y tomarlos como escalones que debemos subir para llegar a una gran meta Convertirnos en ciudadanos competentes y plenos Autónomos y responsables Solidarios y creativos Hoy, tanto como en aquellos lejanos comienzos de la nación Se necesitan ciudadanos que consagren toda su inteligencia y su energía A sostener los laboreles que supimos conseguir Gente que sepa sacrificarse para construir un país más grande y más justo Hoy, como hace 197 años atrás, se necesitan patriotas Apostemos a un país que cada año espera todo de nosotros Porque él ya hace mucho tiempo nos dio todo lo que tenía Este acto termina Y antes vamos a despedir a las banderas de ceremonia Entonces nos ponemos de pie ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!